¿Has visto alguna vez una lechuza y un mochuelo? Conocemos la existencia de aves nocturnas, pero es difícil verlas y cada vez más porque las poblaciones de la mayoría de ellas están disminuyendo. Desde 1997, la Sociedad Española de Ornitología, con la ayuda de un gran número de voluntarios, realiza el seguimiento de las poblaciones de aves nocturnas en España. El programa NOCTUA. ¿En qué consiste? Los voluntarios eligen la zona donde quieren realizar su muestreo, a la que tendrán que ir tres veces entre diciembre y junio. En esa zona, cada participante elige cinco lugares concretos en los que realizará el censo, que deben situarse en un hábitat homogéneo, evitando zonas de transición. Después de esta planificación, comienza el trabajo de campo, que consiste en permanecer diez minutos en cada uno de los cinco lugares elegidos, anotando las aves nocturnas que se escuchen. Y si hay suerte, se vean. Se comienza al anochecer y se realiza durante las primeras horas de la noche, que es cuando las aves nocturnas están más activas y es más fácil detectarlas. Como la densidad de aves nocturnas es baja comparado con las aves diurnas, es posible que en alguno o varios de los cinco puntos no se detecte nada. Pero no hay que desanimarse y disfrutar del resto de la naturaleza y sonidos o silencio de la noche. También se anota el número de grillos y grillotopos que se escuchen, ya que forman parte de la dieta de este grupo de aves y puede contribuir a realizar más estudios. Se debe anotar el número de individuos de cada especie, tanto de las aves como de los insectos. La suma de los esfuerzos de todos los participantes permite obtener un panorama certero de la evolución de las poblaciones de las aves nocturnas en España. Gracias al programa Noctua se ha podido conocer que las poblaciones de la mayor parte de las aves nocturnas están en declive. Alcarabán Común, Autillo Europeo, Chotacabras Cuellirrojo, Lechuza Común y Mochuelo Europeo. Afortunadamente, las poblaciones del búho real están en aumento y las del búho chico, Carabó Común y el Chotacabras europeo, estables. Del búho cambestre y el mochuelo boreal se obtienen pocos datos para saber sus tendencias, ya que son escasos y con distribuciones restringidas. Para ellos es necesario realizar estudios específicos. Esta información es muy útil para conocer la salud de los hábitats. La mayoría de las aves nocturnas se alimentan de roedores e insectos, ejerciendo un papel natural de control de plagas. Sin embargo, el empleo de productos químicos en la agricultura acaba con su alimento. ¿Quieres aportar tu granito de arena y participar en el programa? Inscríbete en nuestra página web o escríbenos para solicitar más información a noctua.seo.org. Con solo tres anocheceres aportarás mucho para mejorar el conocimiento de las aves y ayudarás en su conservación. ¡Apúntate!